En una redada a una mansión, las autoridades mexicanas hallaron armas, documentos y maletas con 205 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy María Elena Salinas. Y yo soy Teresa Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos aquí y ahora. La llamada Operación Dragón, sucedida en el 2007, implicó al empresario chino-mexicano Chen Li Yegón. Los equipos de Univisión Investiga y del programa de periodismo investigativo de la Universidad Berkeley siguieron el caso del que muchos se preguntan ahora si se trató de un cuento chino. La frase salió de una declaración del empresario chino-mexicano Chen Li Yegón cuando explicó a la agencia de noticias AP cómo lo amenazaron para que guardara una enorme fortuna en efectivo en su mansión de la Ciudad de México. Yo abrí uno, es lleno de dinero, a 100 billetes. Y luego me dice, copela o cuellos. La fortuna era de 205 millones de dólares. Fue descubierta en marzo de 2007 por agentes de la Procuraduría General de la República. Dos noches y días enteros se pasaron estos funcionarios contando el dinero. Las autoridades mexicanas dijeron que era producto de la venta masiva de metanfetaminas a narcotraficantes mexicanos. Las metanfetaminas son drogas sintéticas controladas que producen una gran euforia a los jóvenes en conciertos de música electrónica y discotecas de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas consideraron a Yegón como el cerebro de la operación y proveedor de los componentes para la fabricación de los narcóticos. El empresario farmacéutico está preso en Estados Unidos donde lo entrevistamos. Yegón fue trasladado a esta prisión estatal en Virginia luego de recibir amenazas en una cárcel federal. Nos recibió con la condición de que habláramos en inglés para que su abogado pudiera entender. La prisión no nos permitió ingresar las cámaras. Yegón contraatacó al gobierno diciendo que el dinero lo recibió de una persona que se presentó como intermediario de la campaña presidencial del entonces candidato Felipe Calderón. Es una versión que el empresario chino nos reiteró en la cárcel. Para campaña política, ellos me dijeron que 20 dólares por un voto, 50 dólares por otro, 100 por otro, hasta 500 dólares, pero yo no sé cómo se disponían. El operador político dijo que en último caso, el dinero sería usado para sabotear al gobierno del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, si llegaba a triunfar en las elecciones presidenciales. Aunque hay otra versión desconocida que Yegón no negó. Un informante de la DEA le dijo a Univisión que el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva alardeaba de que ese dinero lo había entregado su gente a la campaña de Calderón. Beltrán Leiva me dijo orgulloso que ese dinero se lo entregó el cartel de Juárez al gobierno de Felipe Calderón para que hiciera publicidad con la confiscación y de paso le bajara la presión a la persecución de los narcos. Y los chingados se robaron 90 millones porque originalmente eran 300, me dijo. El entonces director de los servicios de inteligencia de México rechaza esa versión. No hay en México ningún donante de 200 millones de dólares a una campaña política y que lo dé con esa generosidad. Hoy, ocho años después del espectacular hallazgo del dinero, la verdad sigue escondida, como lo explica Mónica Cruz, la periodista que más ha investigado el caso de Yegón. He estado un año y medio o más investigando este caso y no puedo realmente poner las piezas del rompecabezas juntas. Apenas pude encontrar piezas y separar las piezas falsas de las verdaderas. La historia del chino terminó en un fiasco para la justicia de Estados Unidos y puede ser lo mismo en México. Más allá del dicho popular del copela o cuello, solo la recuerdan ex colaboradores del empresario que aseguran que el gobierno, para mostrar responsables a los medios, los arrestó injustamente. Es el caso de Eric Raimundo, un asistente legal de Yegón, quien fue absuelto después de seis años de estar preso. Es como vivir muerto. Todo el mundo sabe que existes, pero está ahí, ¿no? Y pierdes la familia, pierdes tu vida, ¿no? Y hay veces que hasta... y pierdes la dignidad. Durante varios meses, Univisión investiga y el programa periodístico de investigación de la Universidad de Berkeley reunió el mayor número de piezas de este complicado rompecabezas. El escándalo, del que muchos políticos no quieren acordarse, terminó comprometiendo también a grandes casinos de Las Vegas y bancos internacionales. Él se llevaba con políticos en México y ahora todo mundo lo niega. Y ahora resulta que él solo hizo su fortuna, él solo construyó su imperio farmacéutico y nadie lo ayudó en el camino, ¿no? Por estas calles del barrio chino, Yegón empezó sus aventuras en México hace 18 años. Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso, siguió de cerca la trayectoria inicial del empresario. Chino, que nació en enero de 1963 en Shanghái, llegó a México como técnico laboratorista contratado por laboratorios silanes. Yegón dice que México lo atrajo porque... México está cerca de Estados Unidos, así que lo podía usar como un trampolín. Y los mexicanos usan el dinero en efectivo, mucha actividad en efectivo, como en la China. Yegón se volvió un empresario exitoso. Importaba sales de China para la fabricación de antigripales, traía juguetes y, según su primer abogado en Estados Unidos, triunfó en el negocio de los textiles. En 1990, él cometió el error que muchos de nosotros del género masculino cometemos. Se enamoró de una hermosa mujer mexicana y se casó con ella. En el negocio de textiles, tuvo un gran éxito. Hizo toneladas de dinero. Su esposa, Tomoyi Marsh Yu, es de origen chino y se dice que el matrimonio fue arreglado por el empresario desde la China con los padres de la novia. Él habla mandarín, entonces es mucho más fácil para él conectarse con estos productores chinos, y entonces él tenía esa ventaja. Sus conexiones políticas llegaron hasta la cúpula del Partido Acción Nacional y le permitieron darse el lujo de recibir la ciudadanía mexicana de mano del entonces presidente Vicente Fox. Señor Yecheli. En estricto sentido, no es extraño. Es costumbre en México que el presidente de la República, cada año otorgue una serie de naturalizaciones a extranjeros destacados en el país. Yechon mantuvo un perfil bajo en la sociedad mexicana al tiempo que aprendió una lección de un amigo. Él me dijo, si usted hace negocios aquí en México, no es solo dinero. No, los negocios en México son dinero, más políticos, más poder. Si usted no tiene el dinero, no tiene el poder. Está perdido. Y si tiene el dinero, pero no tiene relaciones, está acabado. Y una prueba de sus influencias. Yo di dinero a los políticos, Partido PRI, Partido PAN, todos los partidos, y este documento. Lo que pasa en Las Vegas se sabe en México. Muchos casinos se peleaban por conquistar a su cliente estrella, Shen Li Qigón. A Shen Li lo recogían desde México en una avioneta del casino y lo llevaban a Las Vegas a que no apostara. Lo que más les gustaba era que él iba a perder en cifras récord. ¿Cree que algún día se sabrá la verdad sobre el dinero hallado en la mansión? Envíenos ahora mismo sus comentarios a través de Facebook, Twitter, Instagram y univisionnoticias.com. Participe en la conversación con quienes están viendo Aquí y Ahora.